¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! Seguimos en Resumen Latinoamericano, estamos con Alcides García de Alba Movimientos y vamos a hablar ahora, porque él viene de Cuba, vive en Cuba, en Bahiamos, para ser más exactos, así que cuando vayan a Cuba, pregunten por él en Bahiamos. Vamos a preguntarle exactamente qué está pasando en Cuba después de la partida de Fidel, que tanto nos conmovió y que supongo que, por supuesto, sigue conmoviendo al pueblo cubano. Bueno, yo creo que para entender el proceso cubano, lo decía en un escrito que yo hice para caros amigos de Brasil, por ejemplo, una, no podemos pararnos en la construcción romántica, simbólica, desde afuera, de mirar a Cuba así, en el romanticismo desde afuera. Pienso que sería un error. El otro extremo sería, y también otro error, pararse en la construcción desde Estados Unidos y desde la contrarrevolución interna. Eso es otro error porque es una realidad totalmente desfasada y desafortunada. Para entender, comprender y compartir el proceso cubano, hay que estar en Cuba y vivirlo como pueblo cubano. Y yo quiero remarcar la categoría de pueblo cubano, que es en donde se ha tenido siempre el mejor y más fuerte asidero de la revolución cubana. En ese pueblo, en el que yo confío ciegamente, que es el que ha mostrado toda la capacidad de lucha, de resistencia y lucha, y de sobreponerse a tantos embates como pueblo alguno posiblemente haya recibido en nuestro continente. Con la pérdida de Fidel, evidentemente, se nos va un compañero, no cualquier compañero, se nos va Fidel Castro. Bueno, digamos, la mayor construcción simbólica de la revolución cubana, y eso evidentemente afecta un proceso. Pero si la pérdida física de Fidel hubiera sido cinco años antes, yo creo que hubiera sido otra la historia. El hecho de que fuera en este momento también ayudó a preparar al pueblo cubano, ayudó a preparar una estructura de gobierno, y entonces, es muy lamentable la pérdida de Fidel, pero yo pienso que muy por el contrario de lo que pudieran pensar, de que ya entonces Cuba se iba a derrumbar solo por la partida física de Fidel, no. Es un pueblo que lo ha sentido, se le va un líder indiscutible, un padre indiscutible para el proceso y la revolución cubana y para el pueblo cubano, pero la vida en Cuba ha seguido un curso normal, natural, en medio de un proceso de cambios, de transformación, en un proceso de actualización del proyecto político cubano, con cosas que también puedan ser tomadas en cuenta, en positivo, otras que en el plano, por ejemplo, personal, yo también prefiero poner algunas miradas y puntos de atención, porque en momentos de crisis se nos pueden ir algunos goles, y eso pudiera comprometer el propio proceso y la sustentabilidad de la revolución, que sería algo imperdonable que sucediera. Sí, ahí en Cuba en los últimos años hay una tendencia a generar los nuevos emprendedores económicos, ¿no es cierto? Esos emprendedores, primero la importancia que tienen dentro de la economía cubana en general, en segundo lugar, cómo es su relación con el partido y o con el gobierno, y en tercer lugar, cómo es la situación de esos emprendedores respecto en algunos casos donde tienen propios trabajadores. Yo tuve una reunión en Cuba donde, por ejemplo, se estaba discutiendo en unos congresos el tema laboral, concreto, cómo se enmarcaba esta nueva situación. Creo que sería interesante porque es fenómeno nuevo desde el punto de vista económico, que evidentemente es un desafío de naturaleza importante, ¿no? Este es un punto interesante que tiene que ver mucho con el final de mi intervención anterior. Yo pienso que Cuba evidentemente tenía que acercarse a Estados Unidos, porque es una cuestión real, igual que tiene que hacer una apertura económica. Eso es un hecho real. Y dentro de esa apertura económica que tiene que ver apertura a la inversión de capital extranjero, y tiene la otra vertiente que es la de la apertura a este sector de emprendedores, como le decimos nosotros, trabajadores por cuenta propia, pero que en definitiva son semillas de personas dueñas de un negocio que contratan trabajos y buscan obtener la mayor cantidad de ganancias. Yo no lo critico, pero creo que en la misma medida en que se abre a la inversión extranjera y se abre a este sector, que no le podemos cambiar el nombre, es un sector privado, debería abrirse también una línea de cooperativas reales, economía popular y solidaria, comercio justo, para ir contrapesando un poco en esto, porque siento que esta otra línea de la economía se nos está quedando muy chica y entonces están emergiendo otros roles, otras funciones de otro tipo de economía que también lleva el peso de una economía estatalizada e ineficiente y de una presión de inversores extranjeros. Entonces hay como que el peso se nos está yendo la balanza a un solo lado y esto puede ser muy perjudicial a corto, mediano y mucho más a largo plazo. Y evidentemente allí se dan relaciones económicas, relaciones productivas, relaciones laborales, en donde siento que la actual estructura sindical, la actual estructura política, no le llega a calar ciertamente en su justa medida y habría que permitir la creación de nuevas estructuras sindicales, por ejemplo, para esos trabajadores que hoy forman ese núcleo de personas que están trabajando en ese sector privado tengan también la posibilidad de sindicalizarse con sus perspectivas. Porque el hecho de que un negocio privado de la gastronomía se vaya a sindicalizar con el sindicato de gastronomía que existe, de comercio y gastronomía que existe hoy, no es lo mismo en la empresa estatal socialista que la empresa que se está armando del sector privado. Ahí se dan relaciones distintas y no siempre se le está cubriendo como debe ser. Y pienso que en la idea inicial original que hubo de cuando empezaron a reducirse las plantillas y quedaron muchas personas disponibles, desempleadas, es la categoría real, aunque nosotros la llamamos personas disponibles, se pensó que esta gran cantidad de personas automáticamente iban a pasar a montarse sus negocios y no fue así, porque evidentemente eran personas que ni teníamos el capital, ni teníamos la experiencia de saltar a este otro sector productivo. Y esto fue una experiencia que entonces la capitalizaron personas que tenían capital o que se les apoyaba con capital desde el exterior y por sus habilidades, sus competencias, lo que fuera, fueron apropiándose de experiencias emprendedoras productivas y al final estas personas quedaron siendo mercado laboral de estas otras personas. ¿Que mejoran el salario? Sí, es verdad, mejoran el salario en comparación con el salario estatal. ¿Que se dinamice un poco la economía interna? Es verdad, pero yo le tengo mucho temor a las relaciones productivas que se están dando, a la relación dueño-trabajador que se están dando allí, porque a la par no estamos teniendo otra relación productiva. Y eso puede ser muy perjudicial, no solo para el momento concreto que estamos viviendo, sino para el propio proyecto político de la revolución cubana en sus esencias más básicas. Ahí yo pienso que es uno de los puntos en donde deberíamos darle como seguimiento. Y yo ahí, que siempre en el continente se ha sido muy solidario con Cuba, diría que ahora también estaríamos reclamando esa solidaridad. Pero esa solidaridad del acompañamiento en decirnos, compas, ya nosotros pasamos por ahí. Y este camino puede tener este, este y este problema. Porque nosotros nunca hemos luchado contra algo. Y entonces capaz que no nos estemos dando cuenta de cuánto nos puede estar afectando esa semilla del sector privado en un proceso revolucionario como la revolución cubana. Y entonces ahí es donde también ustedes y nosotros, los cubanos y las cubanas, deberíamos ser también un poquitico más humildes y mirar hacia el continente y decir, el continente tiene mucho que enseñarle al proceso cubano hoy. Y pienso que ahí pudiera darse un diálogo de doble vía, ¿no? De todo lo que nosotros hemos aprendido en la parte política y enfrentar al imperialismo, pero también nosotros y nosotros aprender de las luchas de ustedes en el continente, de cómo enfrentar esas semillas también del capital que están en cada uno de los procesos. Que para ustedes están muy naturales, para nosotros son extremadamente nuevas. Cuando planteas el tema de fortalecer el sistema cooperativo, ¿lo estás planteando respecto a lo que serían las prácticas estatales o lo estás planteando como una forma alternativa a lo que son los emprendedores individuales, privados? Yo lo veo como una alternativa real, porque nosotros en Cuba ahora, por ejemplo, tenemos cooperativas agropecuarias. Yo soy campesino, yo además de periodista, comunicador y demás, soy campesino de los que laburan la tierra. Tengo 4.8 hectáreas y pertenezco a una cooperativa. Ahora, esa cooperativa, el funcionamiento real que tiene, deja mucho que desear de lo que debería ser una cooperativa real en una sociedad socialista. Entonces, habría que, en primer lugar, acabar de tener en Cuba una ley de cooperativas, que no tenemos. Y según se ha dicho, nunca se va a discutir antes del 2020. Entonces, tendríamos que ir a una ley de cooperativas que logre perfeccionar las cooperativas que tenemos hoy, pero dar la posibilidad de que quien se quiera armar un negocio privado, que se lo arme. Pero, por ejemplo, nosotros queremos, en mi experiencia concreta de militancia de base en la ciudad de Bayamo, armar una cooperativa de cazaveros. Bien, tenemos una burocracia de dos años para podernos crear la cooperativa de cazaveros. Sin embargo, si yo me quisiera armar un negocio privado, en 15 días, 3 meses, ya lo tengo. Entonces, ahí hay un problema. Ahí hay un problema en donde la balanza se nos va. Y yo iría por una ley de cooperativas que nos permita una contraponera y un poco, una alternativa a eso, y decirle a las personas, hey, aquí también tenemos otra manera de organizarnos, en otra forma de gestión económica, que es más tendente al socialismo, aunque, perfecto, tengamos esta otra experiencia del sector privado. ¿Cómo está el tema de la batalla ideológica? Sobre todo con el tema de la juventud. Es un factor que siempre se habla de Cuba, la gente que no vivió la revolución. O sea, hay varias que no vivió, no, que no la hizo al principio, la parte de los barbudos. Esos chicos no estaban. Aunque sí, vieron muchas conquistas que se fueron ganando por el tiempo. Pero, ¿cómo ves esa necesidad que hay de seguir integrando a los jóvenes a la revolución? Bueno, yo creo que ya tenemos años perdidos en ese sentido. Porque la batalla que se está dando hoy en muchos lugares es una batalla puramente cultural y una batalla ideológica. Para aproximadamente tres generaciones de cubanos y cubanas, lo único que conocen es un país en crisis profunda, una crisis económica profunda. Y casi siempre las crisis estructurales, las crisis económicas, son acompañadas de crisis culturales, crisis de valores, crisis identitarias. Y Cuba no escapa a eso. Hay que entenderlo también. Y sería también irresponsable de nuestra parte negar que existe esa crisis. Y esa crisis, unido a esa crisis económica, evidentemente cala muy fuerte en tres generaciones. Digamos, las que nacieron en la década de los 90, que nacieron ya con un periodo especial, una crisis económica muy fuerte. Las que nacieron en los 2000 y las que ahora son ya más recientes. Y pudiéramos hablar de que en esos sectores de la población hay cierta despolitización. Y entonces, hay que trabajar muy fuerte esa formación político-ideológica para recomponer un imaginario en torno a lo que es la revolución cubana, que es muy lindo. Y hay que irnos a beber de nuestras fuentes que están allí vivas, de aquellos jóvenes y de aquellas personas que están vivas todavía de lo anterior, pero de aquellas personas que no fueron los barbudos, por ejemplo, mi generación, pero que fuimos los que sostuvimos la revolución y fuimos los que nos enfrentamos a ese periodo especial. Y ahí hay muchos valores que defender. Y también hay muchos jóvenes que hay que rescatar y mostrarlo. Entonces, hay que reconstruir un tema simbólico para poder politizar a una generación y poder dar la pelea en el mantenimiento de la revolución cubana. Lamentablemente, se nos ha ido el tiempo. Es un placer escucharlo a Cides con la pasión que habla y también con el conocimiento. Bueno, Alcides García, Movimiento Salalba, que Cuba te vuelva a recibir con mucha alegría y que pronto te tengamos de vuelta por aquí. Esto ha sido por hoy. Hasta la próxima semana con más Resumen Latinoamericano.